Muy buenas tardes, ¿cómo están? Comenzamos ya y lo hacemos con una palabra que resume a la perfección la situación actual de esas no fiestas de Valladolid, incertidumbre es la palabra que refleja la situación después de que se haya conocido que se ha suspendido la primera de las actuaciones de este ciclo programado para mañana a las 10 de la noche. El pianista Óscar Lobete ha tomado hoy la decisión, mientras que el Ayuntamiento de Valladolid estudia la posibilidad de celebrar los espectáculos de estas no fiestas sin público. Las actuaciones serían retransmitidas de forma masiva a través de diferentes canales masivos para poder mantener así las medidas de seguridad. Lo que sí podemos asegurarles es que mañana podrán disfrutar de nuestro especial A Cielo Abierto a las 8 y media de la tarde donde les contaremos todo lo que acontece en nuestra ciudad durante este viernes. Mañana podremos disfrutar de este programa, como decíamos. Pero ahora lo que vamos a hacer es conectar con nuestra compañera Marta Salas, que está ansiosa ya por conectar con nosotros y además hoy nos trae, bueno, esas típicas cosas que todos echamos mucho de menos hasta antes, esta situación tan complicada que estamos viviendo. ¿Verdad, Marta? Eso es, Samantha. Muy buenas tardes. Pero en vez de contaros yo esas cosas que todos sabemos que hemos echado de menos tanto durante el confinamiento como ahora en la nueva normalidad, os lo va a contar un pequeño trocito de vídeo que vamos a poner, que hemos encontrado en YouTube de una chica muy aficionada a las redes que se llama Irene Sendino. Vean, lo explica muy bien. En un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar. Nos cierran las fronteras, los hospitales se saturan, nos limitan salir a las calles y la histeria social se desata. Agotamos la existencia de mascarillas, los supermercados se vacían y las noticias falsas crecen como la espuma. Pero de pronto, nos damos cuenta que echamos de menos lo que de verdad nos han arrebatado. El contacto real. Este es un vídeo en el que Irene, esta chica que es estudiante de medicina, hizo durante el confinamiento para transmitir a través de imágenes y de su voz cómo nos hemos sentido todos los españoles en este país con la situación sobre todo de no poder abrazarnos. O sea, que lo que más echamos de menos, que nos gusta mucho abrazarnos, achucharnos, ahora mismo con el distanciamiento social que hay, es sin duda los abrazos. Samantha, yo sé que tú echas muchísimo de menos dar un abrazo a tus abuelos, a tu familia, bueno, incluso eso a mí, la verdad. Hombre, pues no te lo voy a negar, yo lo que más echo de menos es eso, llegar a casa de mis abuelos y darles un buen abrazo, un buen achuchón, pero estoy segura de que pronto llegará ese momento, Marta, y también te daré un buen achuchón a ti, eso está claro. Lo sé, lo sé, y a ti también, Samantha. De momento tendremos que esperar. Al igual que también echamos de menos estos abrazos, también mucha gente de Valladolid va a echar este año de menos las fiestas como las conocemos de otros años. Mañana empiezan, pero serán las no fiestas llamadas. Entonces, hemos salido a la calle para preguntar a los vallesoletanos qué les parecen estas no fiestas, bueno, ¿cómo van a vivir ellos estos días? Me parece que no tiene que haberlas porque yo soy sanitario y precisamente estamos en un momento pues crudo de la situación y como vuelve a haber fiestas con ciertas aglomeraciones de gente, va a volver otra vez a rebrotar. Siempre que esté controlado de aforo, pues bien, pero vamos, mejor prudencia. No se debería celebrar nada, porque creo que la cosa está muy mal y cada vez va peor. Entonces, si no hay fiestas, no hay fiestas. Por un año que no tengamos fiestas no creo yo que pase nada. Por responsabilidad, por qué tiene que acabarse esto de una vez ya. Estamos en una situación de pandemia mundial, una situación excepcional. Pues si este año no puede haber fiestas, pues no debería haber fiestas, pero ni fiestas ni no fiestas. Creo que las no fiestas, estas es una invitación a la gente a hacer botellón, a saltarse las normas. Si no se puede, no se puede. Más me gustaría a mí, pero es lo que hay, me parece lamentable, la verdad. Vamos, yo creo que mientras haya vigilancia y se haga viola de vigilancia, se puede hacer. Y toma las medidas pertinentes, no lo veo mal, pero me parece peligroso. Yo a mí me parece que este año no se deberían de celebrar. Creo que tal y como está el asunto y demás, a mí me parece que está fuera de lugar. Bueno, parece que existe bastante unanimidad en las opiniones que nos daban los vallesoletanos esta misma mañana cuando salíamos a la calle. Dentro de muy poco saldremos de dudas sobre cómo se celebran finalmente. Pero ahora lo que vamos a hacer es irnos hasta el taller de Prometeo, que sé que les encantan esas visitas al taller de Juan Villa. Y hoy, además, vamos a descubrir auténticas obras de arte en forma de momias. Vamos a verlo. Y un día más volvemos a Prometeo, porque tenemos que ver lo que están tramando los chicos de Juan Villa. Y venid conmigo, venid, 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 porque vamos a ir atrás en el tiempo, porque tenemos que hablar de momias, ¿verdad? ¿Qué tal Ivana? Bueno, de momias y en Canarias nos vamos a ir esta vez casi. Sí, sí. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Porque tenemos un proyecto realmente muy interesante, porque habéis tenido que trabajar con esta pieza, que es la recreación de una momia, ya nos darás más detalles. Y después habéis tenido que ir hacia atrás para entender y llegar a la fisionomía que tenía esta momia cuando estaba en vida. Exacto. Es un proyecto que en unos pocos meses ya va a haber la luz. Es un documental para Televisión Española y con el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Así que, ¿qué se nos ha ocurrido en esta ocasión? Pues no se nos ha ocurrido otra cosa que coger una momia de verdad del Museo Arqueológico Nacional, llevarla a un hospital con un convenio de colaboración, hacerle un tag de hospital y utilizar este tag de una forma un poco más creativa. Es decir, hemos conseguido hacer un modelo 3D, un modelo digital de la forma exterior que tenía la momia y hemos hecho una réplica a tamaño natural. Pero también con esta información, con este tag de hospital, hemos podido limpiar digitalmente en el ordenador y hemos conseguido imprimir en 3D, luego os enseño en la oficina si queréis, hemos impreso en 3D el cráneo. Entonces, ¿sobre el cráneo qué hemos hecho? Ir modelando los músculos, todos los detalles, con plastilina encima, hasta que poco a poco ha ido saliendo la forma que tenía esta persona en vida, ¿no? Es decir, una reconstrucción forense a partir del cráneo de una momia, ¿no? Me parece un trabajo impresionante. ¿Cuánto habéis tardado para poder conseguir llegar hasta esto? En este trabajo en concreto hemos estado dos meses. Dos meses de taller y después probablemente otros 15, 20 días de preparación digital. Es decir, todo el tag del hospital, limpiarlo y ponerlo ok para poder imprimir la momia, ¿no? Sabes que sois maravillosos, de verdad. Esto es increíble. O sea, conseguir de una momia llegar a lo que era en vida esta persona es increíble, ¿no? La verdad es que es una oportunidad, ¿no? Porque muchas veces vemos las momias en los museos como piezas de coleccionismo, pero en realidad son personas, no hay que olvidar esa parte humana, ¿no? Y es una forma de devolverlas a la vida y de, bueno, pues de homenajearlas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bueno, yo me permito ir a tu oficina porque también hay muchas cosas que enseñar. Así que, si quieres, nos acercamos a tu oficina porque... Yo te voy siguiendo a distancia, seguro. Tú me sigues a distancia, sí, porque tenemos que mantener la distancia y vamos a descubrir lo que Juan Villa esconde en su oficina. Es increíble esto, porque no encontramos una oficina normal, nos encontramos un museo. No puede ser. En un trabajo como el que tenemos nosotros no puede ser una oficina normal. Aquí están mezcladas cosas de Star Wars. Mirad, la misma momia que teníamos antes la tenemos aquí en chiquitito. Estos cráneos que tenemos aquí a la derecha son los cráneos que utilizamos para modelar, es decir, son los cráneos, la réplica tamaño natural del cráneo que tiene esa persona, esa momia, ¿no? Claro. Y bueno, aquí tenemos una corona. Nada más y nada menos que de Juego de Tronos. Hace años que participamos en estas exposiciones itinerantes de Juego de Tronos, hicimos varias piezas y los dragones no nos pudimos quedar con uno ya de recuerdo, porque eran muy grandes, pero una corona por lo menos nos queda aquí de recuerdo de aquellos años que trabajamos en la promoción de aquella serie tan maravillosa, ¿no? Bueno, y aquí seguimos encontrando bichitos, pero de estos bichitos que ya no dan miedo, ¿no? Ahí, es que da cosita hasta cogerlo porque... Claro, esto es una maternidad casi de otro mundo, ¿no? Totalmente, mira, ahí lo tengo, pobrecito mío, ahí... Mira, tiene una carita tan tierna que no puede asustar esto, ¿no? Claro, no todo son cosas terribles las que hacemos aquí en Prometeo, a veces hacemos cosas más dulces, más amables, ¿no? Oye, cuéntame la pieza que más miedo daba de la que has tenido que crear. Pues te respondo rápidamente porque, mira, fue una cuestión muy curiosa, hicimos un programa de tele y hablábamos de muñecos malditos, muñecos, marionetas, a veces que tienen asociadas a historias trágicas, incluso muertes, y recreamos una serie de personajes, muñeca Anabel, que ha sido muy conocida luego en cine, ¿no? Robert, Leda, una serie de muñecos, bueno, yo los hicimos aquí en el taller, fenomenal, fuimos a rodar a la tele, estupendo, pero se hizo tarde, el rodaje fue hasta tarde, y de camino de Madrid hacia aquí a Beaolid, yo creo que eran como las cuatro de la mañana, yo con los muñecos ahí detrás y en mi cabeza, todas las historias, ¿no? Lo pasé francamente mal, ¿no? Bueno, esto de que da muchas veces miedo conducir de noche y siempre miras atrás para ver si todo sigue bien, pero no, Juan mira atrás y se encuentra, claro, cualquier cosa. Pues lo que nos toque en nuestra furgoneta de trabajo es lo que tiene, que en la parte de atrás puede llevar momias, esqueletos, extraterrestres, marcianos, bueno, es divertido también, ¿eh? Este trabajo. Bueno, aquí seguimos viendo las máquinas que no paran, no paráis, Juan, no paráis, porque siempre estáis en continuo movimiento, ¿verdad? Claro, efectivamente, mira, lo que estáis viendo ahora son las impresoras 3D, las máquinas de 3D, que con ellas podemos hacer desde piezas muy chiquititas o piezas más grandes, ¿no? Cada vez más las vamos utilizando ya como material definitivo, es decir, que antes veíais, otras veces que habéis venido por el taller, veíais que modelamos mucho en plastelina, cada vez más utilizamos las impresoras 3D, que nos resultan también partes a lo mejor más tediosas del trabajo, las resuelven fenomenal, ¿no? Claro, efectivamente. Pues, Juan, de verdad que muchísimas gracias por abrirnos las puertas no solo de tu taller, sino que también de tu oficina, porque nos hemos metido hasta la cocina, de verdad. Sí, sobre todo así cuando la gente va a visitar un museo, una exposición, ¿no? Pues detrás hay muchos artesanos, artistas como nosotros que trabajamos recreando estas cosas, ¿no? Así que agradecido a vosotros que vengáis por aquí. Pues, enhorabuena y a saber, ya volveremos para descubrir más cosas, porque es que no paráis, ya lo hemos dicho. Así que muy pronto ya nos llamarás, ¿te parece? Fenomenal, con la siguiente aventura no sabemos qué tocará, pero aquí os espero. Bueno, nosotros nos despedimos ya y nos despedimos con este bichito que da una ternura. Yo creo que quiere comer ya. Venga, vamos a comer. Adiós, nos vamos. Hasta luego. Bueno, ternura, ternura, no sé si es la palabra. Lo que está claro es que cada rincón de ese taller de Prometeo merece la pena. Y lo que merece mucho la pena es la entrevista que tenemos a continuación. Y es que hoy nos visita Alfredo Corel, inmunólogo. Muy buenas tardes. Hola, Samantha, muy buenas tardes. Bueno, hoy queremos hablar, por supuesto, de ese virus que tanto nos está paralizando a todos, que tanto nos está influyendo en nuestro día a día. Y precisamente hoy comenzaba el curso en esas escuelas infantiles municipales de Valladolid. Esa vuelta al cole también está trayendo muchos quebraderos de cabeza. Y es que, Alfredo, quizás el problema también va a ser no solo que los niños vayan al cole, sino una vez que se junten, por ejemplo, con los abuelos, ¿verdad? Sí, efectivamente, los niños sabemos que pueden tener el virus, lo pueden contagiar, aunque no más que los mayores. Y lo que sí sabemos es que los niños, si padecen la enfermedad, la padecen más leve. Pero el problema, como tú dices, es cuando vuelven a casa y se van a encontrar con una persona de riesgo. Entonces hay que maximizar que salgan del colegio y se laven, que mantengan las medidas de higiene y que al llegar a casa, a ser posible, se cambien de ropa y se laven la cara y las manos antes de los achuchones y de las bienvenidas. Bueno, ese sería un poco el protocolo a seguir. También adquirir cierta educación que luego pueden llegar a llevar a sus familias y que todos cojan esos hábitos, ¿verdad? Efectivamente. Y una de las cosas que más he echado de menos ahora en esta vuelta al cole es que se haga algún tipo de planificación para que los profes de distintos niveles educativos, infantil, primaria, secundaria, en los primeros días, bueno, pues justamente formen a los niños y a las niñas en qué es una pandemia, qué es un virus, qué son las defensas, qué son las medicinas, las vacunas y por qué nos estamos contagiando y cómo prevenir y ayudar para eso. Entonces yo creo que unos niños bien formados y educados en salud pueden arrastrar esa educación a su entorno familiar y para mí sería muy interesante que esto se hiciera en todos los niveles educativos. Alfredo, además siendo inmunólogo me gustaría hablar de otro tema como es la reinfección porque todos tenemos mucho miedo a coger ese coronavirus pero ya el hecho de que no solo nos lo podamos coger una vez, sino dos o tres, cuéntanos un poco qué posibilidades existen y si realmente en el momento en el que exista esa reinfección vamos a tener síntomas más agudos, menos agudos, cuéntanos un poquito cuál sería la situación. Bueno, todavía no te voy a contar nada que sea definitivo porque esta es una enfermedad en la que estamos aprendiendo a diario y a veces lo que decimos hoy contradice lo que dijimos hace 15 días y la gente piensa, nos están engañando, no, la ciencia es así, hoy sabemos lo que sabemos hasta hoy y en marzo sabíamos mucho menos. Entonces, de todas las enfermedades infecciosas nos podemos reinfectar. ¿Qué es lo que pasa? Que en la primera vez que nos infectamos o si nos vacunamos adquirimos lo que llamamos la inmunidad, la protección. Y hay gente que piensa que esa inmunidad, esa protección es como si yo tuviera un escudo completo y ya no pasara nada, ya estoy pues eso como blindado. No. Una protección es que yo me puedo volver a infectar pero mis defensas van a actuar de un modo mucho más rápido y más ágil, más enérgico. Con lo cual, a veces probablemente ni me entere de esa segunda reinfección. Los virus respiratorios en general, los de catarros, gripes, sabemos que la inmunidad que generan no es de mucho tiempo, no es larguísima, no es de años. Pero otros coronavirus, por ejemplo, de catarros, se sabe que genera una inmunidad, una protección entre seis meses, dos años. Bueno, de este sabemos seguro, seguro, porque se ha publicado más antes de ayer, que se genera como mínimo cuatro meses de protección. Así que a mí no me extrañaría las reinfecciones porque el virus está, como sabemos, circulando muchísimo todavía y este caso, por ejemplo, de Hong Kong, que se hizo tan llamativo la semana pasada, para mí es una buenísima noticia porque es un señor que no se habría enterado de esa segunda infección si no le hacen el control en el aeropuerto, no ha tenido ningún síntoma. Eso es lo esperable, que si nos reinfectamos en un periodo corto, probablemente tengamos menos síntomas o ni los tengamos. Otra cosa es que nos reinfectemos dos años después. Pues en eso entrarán en el juego las vacunas, que igual hay que ponérselas a cada cierto tiempo. Ya iremos viendo. Sucedería un poco como en el caso de la gripe, ¿no? El virus va evolucionando, entonces tendríamos que ir cambiando la vacuna cada año. O el virus va evolucionando o nuestras defensas se van gastando. Digamos, tenemos una memoria, que además, aparte de los anticuerpos, que todo el mundo sabe ya más de ellos, también hay células en nuestra sangre circulando, que tienen ese recuerdo, esa memoria, pero todo esto se va gastando con el tiempo. En algunas enfermedades este recuerdo dura muchísimos años, como por ejemplo el sarampión, dura muchísimos años, pero como te decía, en las infecciones respiratorias, pues ese recuerdo no dura tanto tiempo. Entonces, cuando tengamos vacunas y la infección ya, digamos, que deje de ser pandémica y se instale como una infección habitual, pues habrá que ver cómo se maneja. Pero todavía nos falta mucho por saber para llegar a esto. Como experto, ¿cuándo crees que puede haber realmente una vacuna eficaz frente a la COVID-19? Mira, las estrategias de colaboración que se están produciendo en el caso del coronavirus son inusitadas. Hay 200 proyectos de vacunas en marcha y de esos 200 hay 6 súper adelantados. En el mejor de los casos, las más adelantadas, les falta lo que llamamos la fase 3, que es que se estudien en decenas de miles de personas, incluidas todas las edades, todas las patologías, esos resultados no han salido todavía de ninguna. En el caso más optimista, que nos podríamos poner, es que la que se está haciendo en Oxford, que es la que parece que va más adelantada, pues te damos esos resultados en octubre. Bueno, pues igual estamos hablando de que haya una vacunación, una primera en diciembre-enero. Eso sería lo más optimista. Las vacunas españolas, que tienen mucho camino, porque me parecen muy potentes, son de otra estrategia que está siendo más larga, pero que probablemente puedan ser incluso más eficaces, las primeras se calcula que para el invierno del 2021 tendremos las primeras si funcionan. Pero todo esto no nos debemos saltar ninguna fase. Entonces nos faltan todavía las fases 3, para saber de estas seis primeras, y de otras muchas nos faltan las fase 1 y la 2. O sea que hay todavía muchos meses de camino. Por recorrer. Por último, Alfredo, sí que me gustaría comentar un poco, porque existen ciertos bulos extendidos entre la población acerca de la COVID-19, y tú es cierto que en tus redes sociales intentas incentivar un poquito que esos bulos no existan, y hacer abrir un poco los ojos a la gente. No sé si puedes comentarnos algunos de ellos. Pues mira, algunos que el virus no existe, que es una síntesis en el laboratorio. Bien, siendo posible que se hagan virus sintéticos en un laboratorio, en este caso en concreto se ha demostrado y se ha publicado en revistas de prestigio y revisadas por expertos, que este virus no procede de un laboratorio, que lleva además unas décadas muy parecido ya en los murciélagos, y que en algún momento ha pegado un salto por cambios ambientales, cambios incluso hasta del clima. Ese es uno de los más extendidos. Otro, que la vacuna nos va a introducir un chip y nos van a controlar con un 5G, una fundación americana. Bueno, yo creo que cuando a veces faltan respuestas, incluso cuando los medios de comunicación y los expertos damos una información que a veces no es completa, esos huecos, hay gente que los rellena con estas creencias. Y el problema es que estos son creencias, hay veces que la ciencia no puede, contra la fe o la creencia. Entonces es muy peligroso, y yo con esto invitaría a todos los medios de comunicación, de todos los niveles y a todos los científicos, a decir que a la sociedad hay que devolverle este conocimiento para que no se rellene con estas supercherías, sino con conocimiento. Y otro, el que más me preocupa de los últimos, es el de que la prueba PCR da muchísimos falsos positivos y que si has tenido un catarro te da positivo. Es absolutamente falso. Hay que entender, y claro, ahora no tengo tiempo de explicarte lo que es una prueba PCR, pero es una prueba súper específica, está basada en biología molecular y no se inventó ayer. Llevamos desde el año 90 y tantos haciendo PCRs para genética, de enfermedades genéticas, enfermedades infecciosas, para muchísimas cosas. No es una prueba que se haya inventado para el coronavirus. De hecho, es una prueba que ha evolucionado y ha mejorado muchísimo con el paso de los años. Entonces que la gente esté tranquila que la prueba funciona. Y si te da positivo, lo más probable, puede haber fallos positivos. Sí, en todas las pruebas de diagnóstico hay falsos positivos y falsos negativos. En todas, no hay ninguna que se salve, pero todas tienen un control para detectarlo. Entonces que la gente esté tranquila con esto. Alfredo, nos quedamos sin tiempo. La verdad es que es una maravilla escucharte y la verdad es que nos sirve de mucho todo esto para, bueno, al final también concienciar un poquito a la gente. Teníamos ahí para hacer una pequeña muestra de lo importante que es esas medidas sanitarias, pero por desgracia nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Alfredo. A vosotros por invitarme. Gracias. Buenas tardes. Está claro que el coronavirus al final influye en todos los aspectos de nuestra vida, pero ustedes si tuviesen que comprarse o alquilar una nueva casa, ¿creen que también se verían influidos por esto? Pues parece que las preferencias de la gente a la hora de elegir una nueva vivienda también ha influido de cara a un posible futuro nuevo confinamiento. Nos lo cuenta nuestra compañera Beatriz Casal. El patrón de búsqueda de vivienda en Valladolid ha cambiado con esto del confinamiento y es que ahora todos los vallisoletanos buscan bien sea comprar o alquilar una vivienda con un pequeño espacio abierto, que tengan un patio, una terraza o un pequeño balcón donde salir a tomar ese aire puro que tanta falta nos ha hecho durante el confinamiento. Así que para ello nos hemos venido a esta inmobiliaria a hablar con Javi, que ya nos espera aquí. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días. Bueno, y queríamos confirmar si esto es así, confirmarlo con vosotros en esta inmobiliaria, a ver si es verdad, eso que oigo yo, que ahora todos queremos un piso con un espacio abierto, con una terraza, con un pequeño balcón, algo donde salir a tomar el aire puro durante el confinamiento. El aire, pues sin duda es que sí, realmente ha cambiado el gusto de la gente de querer tener una vivienda o con patio o con terraza, hasta que lo que esta crisis que estamos viviendo de coronavirus pues ha cambiado un poco el hábito de las personas y se ha notado mucho, tanto en compra como en alquiler. Desde que hemos vuelto a abrir las puertas después del confinamiento hemos notado muchísimo que la gente prefiere tener un trozo, aunque sea pequeño, porque evidentemente en Valladolid Capital no es fácil encontrar terrenos grandes ni terrazas grandes, te tendrías que ir a las afueras. Eso ha provocado, Javi, eso ha provocado que la gente se vaya un poquito, como tú dices, a las afueras de Valladolid, porque la estructura de los pisos de la ciudad, muchos, como bien dices, no tienen esas terrazas que tanto buscamos. Al final, el que quiere tener una parcela, digamos, de 500 metros o algo así, grande, pues en Valladolid es imposible, hay chalets, pero evidentemente no alcanza de cualquiera. Entonces, toda la provincia, muchos tipos de parcelas, chalets con patio, pues están en pleno auge. Casas que antes no se vendían o que no había mucha salida, digamos, ahora es increíble la gente que lo busca, ya sea para la primera vivienda o para la segunda residencia, porque hay gente que tiene su casa estupenda aquí, pero se plantea el tener una casa con una especie de merendero, para poder incluso el verano, o para esta situación tan amatada que hay. Ay, no lo digas, no lo digas, en ese hipotético confinamiento que podremos volver a tener en unos meses, ¿no? Esperemos que no, pero bueno. Tanto es así que vamos a ver uno de esos pisos más demandados, ¿no? Con una terraza, con espacios abiertos, ¿sí? Sí, vamos a abrir una vivienda, aprovechando que estamos aquí, que tienes un ático, que tiene una terraza estupenda y que, bueno, encima está libre, es decir, que cualquiera que lo vea, pues a lo mejor le puede interesar incluso. Pues venga, vámonos para allá, vámonos, está bien. Vamos. Pues esto es, Javi, lo más preciado en estos momentos y lo que queremos tener todos, ¿no? Sin duda, esto no hay más que verlo, ¿verdad? Para darse cuenta que esto es lo que todo el mundo quiere, una terraza que en este caso pues tiene 40 metros. 40 metros de terraza, ¿eh? 40 metros, una terraza, pues oye, pues exterior, luminosa, amplia, encima en este caso es muy cuadrada, pues que oye, que da mucho juego para hacer pues todo lo que uno quiera para hacer dentro de una... Además, es la estancia más grande de toda la casa porque el salón, por ejemplo, tiene 23 metros y la terraza tiene 40, o sea que... Sí, al final esto es un poco lo que hemos hablado que pues oye, ha cambiado un poco la demanda de las personas con la situación, entonces pues esto es lo que la gente quiere, una terraza, un sitio exterior donde poder tomar el aire, merendar, jugar con los niños, tumbarte para el sol, puedes hacer de todo realmente. Tantas cosas, ¿no? Que se han hecho durante el confinamiento. La gente ha hecho en esta terraza, bueno, es que aquí pudiera haber venido un montón de gente, pero bueno, la familia solo. Deporte, hemos desayunado, comido, merendado y cenado en las terrazas y en los balcones. Hemos jugado con los niños como tú dices, les hemos puesto una piscina cuando ya ha hecho calor. Todo, aquí se puede hacer todo, entonces esto es lo que la gente ha echado en falta, está claro, cuando no tienes algo es cuando te das cuenta de lo que te falta y la gente que ha estado cerrada en una vivienda, sin terraza, sin patio, pues al final esto se ha dado cuenta que le puede dar mucho juego para situaciones tan lamentables como esta o para el día a día normal que llegará, entonces bueno, pues la gente lo busca, lo busca y esta es una opción. Pues esperemos que haya muchas opciones como estas, muchos pisos con terraza y con espacios amplios, aunque no nos haga falta, por favor, volver a buscar estos espacios amplios por un futuro confinamiento. Confiemos en que no, mientras tanto, nosotros nos quedamos aquí en esta terraza a disfrutar un poquito de ella. Bueno, yo creo que todos los que hemos pasado el confinamiento en una casa con terraza lo hemos agradecido, por lo menos que nos diese un poquito el aire y ahora lo que vamos a hacer es disfrutar con nuestra sección Esto es arte, donde hoy la protagonista es la danza. Pues bien, en nuestra sección de arte hemos hablado de humor, hemos hablado de magia, hemos hablado de música y cómo no, no podía faltar en esta sección la danza. Y por eso hoy hemos traído aquí a Inés Méndez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Eres bailarina de danza española, ¿verdad? Bueno, y cuéntame, ¿cómo empezaste en este mundo? Bueno, pues mira, yo desde pequeña he estado bailando toda la vida, me encantaba bailar y estaba bailando todo el rato. Entonces, pues decidió mi madre apuntarme a clases de ballet, pero típico actividad extraescolar. Sí, y a partir de ahí tú decidiste que eso era lo tuyo, ¿no? O al principio seguiste unos años como hobby, no sé. Sí, bueno, todavía empecé en el conservatorio y no sabía muy bien todavía lo que era, pero ya luego fui creciendo y ya vi cómo iban las cosas. De todas maneras, te tiene que gustar mucho, porque es verdad que cuando eres pequeña empiezas algo tan duro como es un conservatorio, ya sea de música, de tocar algún instrumento o ya sea, en este caso, de danza, es algo duro, que lleva muchas horas, implica mucha constancia. Sí, sí, es muy duro porque desde muy pequeña pasaba allí muchísimas horas. Con ocho años ya iba seis horas a la semana, estar dos horas quieta, callada, es muy duro. Mucha disciplina, ¿verdad? Sí, sí, se consigue mucha disciplina, que otros niños de tu edad no tienen. Y después, ¿seguiste con el conservatorio y es cuando decidiste especializarte en danza española o cómo es esto? Sí, sí, después de cuatro años en Elemental, que son los de preparación, por así decirlo, pues tienes que decidir en qué te quieres especializar. Y yo hice danza española porque es más variada y me gustaba bastante más. Te gustaba más, te llamaba más la atención, ¿no? Y después de eso, terminaste el conservatorio y te fuiste para Sevilla, ¿cómo es esto? Sí, sí. En Sevilla yo empecé en el Centro Andaluz de Danza, que es una especie de centro para lanzar a los bailarines que vienen del conservatorio, que son estudiantes todavía, para lanzarles al mundo profesional. Darles un poco una salida laboral también, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Muy difícil, porque estás en otro sitio. Yo me fui muy joven, tenía 18 años. Y conoces a gente nueva y no sabes lo que te espera. He sufrido mucho, porque eran muchísimas horas. Estaba muy cansada, pero al final se disfruta. Mereció la pena. Bueno, y los profesores, porque lo que tengo entendido es que son muy buenos profesionales. Sí, yo he tenido dos profesores que ahora mismo están en lo más alto, porque uno es el director del Ballet Nacional de España y el otro es el ayudante de dirección. Y hablando de ballets, ¿tú colaboraste en alguno cuando estabas ahí en Sevilla, verdad? Sí. ¿Alguna actuación? ¿Nos has pasado algunas imágenes que estamos viendo? El Centro Andaluz de Danza, por así decirlo, es la cantera del Ballet Flamenco de Andalucía. Entonces, pues, contaron con nosotros en noviembre del año pasado para hacer la gala de 25 aniversarios del ballet. Y fue, la verdad, que una experiencia increíble, porque bailamos en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, que lleno. No lo olvidarás, ¿no? Imagino. Fue increíble. La última vez que me subí a un escenario ha sido. Y claro, es que después llegó el confinamiento. Ahí te pilló entre esta formación y justo cuando le vas a acabar, ¿no? Sí, porque estábamos preparando la gira de fin de curso, que vamos por diferentes pueblos de Andalucía, pero estábamos ahí preparándola y justo nos fastidió todo esto. Y en casa, la verdad, que ha sido bastante duro, porque quería seguir ensayando, haciendo cosas, pero hay gente que tiene un estudio en su casa, pero yo no. Claro, te iba a preguntar. Para alguien normal, ¿ya ha sido difícil el confinamiento? Pues para un bailarín que al final su vida se basa en ensayar, ensayar, practicar, tú no tendrías ni prácticamente espacio. No sé si qué casa tendrás, pero vamos, que... Haciendo clases por videollamada en el salón de mi casa, en vez de agarrar de una barra una silla, intentando, tocando las castañuelas como podía, porque no quiero molestar tanto a los vecinos. Ha sido un poco locura, pero bueno. Bueno, y ahora tienes tan solo 20 años y ya tienes claro que te quieres dedicar a esto de manera profesional, porque por lo que sé, te has presentado a audiciones y estás en ello, ¿no? Sí, es difícil entrar en el mundo, porque hay muy poco trabajo y muchos bailarines, y además cada vez mejores. Los bailarines son súper completos. Están muy preparados. Sí, sí, y es muy difícil llamar la atención en una audición, porque también ahora todo va por contactos. Yo conozco a este, pues te meto aquí y así todo, pero entrar en el mundillo es lo que cuesta. De hecho, ahora supongo que haya menos audiciones que nunca, con toda esta situación, no sé cómo ir a este tema, pero vamos. Sí, la verdad que yo hago todo lo que puedo, porque es muy difícil tener un trabajo estable de bailarín, pero bueno, siempre se pueden dar clases a niños o a hacer cualquier cosa para no dejar de bailar. De todas maneras, tienes un, digamos, un plan B, ¿no? Porque vas a estudiar, vas a empezar a estudiar otra cosa por si acaso, imagino. Sí, sí, porque ya te digo, como no hay audiciones ni nada, ahora es muy complicado todo, no sabemos si vamos a volver a casa, ¿no? Los teatros ahora no tienen espectáculos, pues yo voy a empezar a hacer enfermería, porque me parece que es muy importante ahora tener un plan B. Imagino que sea la segunda cosa que más te guste, porque la primera nos está quedando claro, que es la danza, ¿no? Es tu plana. Sí, sí, yo lo voy a intentar hasta el final. Pues nada, te deseamos muchísima suerte desde aquí, desde 8 Magazine. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti. Yo creo que esta entrevista, como todas las de estos artes, ha sido muy interesante, Samantha, pero yo creo que no podríamos acabar así, y quedarnos así tan frío, teniendo aquí a una bailarina. Por supuesto que no. Inés va a ir a prepararse porque hoy, bueno, vamos a disfrutar de su arte, pero Marta, yo tengo entendido que tú también has practicado la danza, si no me equivoco. A ver, yo sí, yo he hecho ballet, pero vamos, que hace mucho que ya no lo hago, ¿eh? Yo la voy a dejar bailar a ella, yo creo. Nada, tranquila, que no te voy a decir que te pongas a bailar, de momento nos despedimos, Marta, y mañana nos volvemos a ver en nuestro especial de las no fiestas de Valladolid. Allí nos vemos, Samantha, hasta mañana. Y mientras Inés se prepara, como decíamos, mañana no se pueden perder a las ocho y media de la tarde nuestro especial A Cielo Abierto, pero ahora les vamos a dejar con el arte de esta joven bailarina que con tan solo 20 años nos va a demostrar lo bonito que es el arte de la danza. Con ella nos despedimos, disfruten del día. Gracias.